El rostro de la fradera, el rostro de la sierra y el rostro de la fradera Por Valle Montes quebrada, chorrita bosqueña, estarás haciendo 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 En adelante mi paisano, solcando la madre tierra Tiene mar, un parásola, madre, madre, venga, gol Con el sol, con el sol, con el sol, con el sol, brilla así mucho más En la fiesta vamos a bailar, cuando celebremos la brindad En la fiesta vamos a cantar, en la alegría con que avance En la fiesta vamos a cantar, en la alegría con que avance El sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, la sensación, brilla sin mucho más. En la fiesta vamos a bailar, juntos celebramos la libertad, en la fiesta vamos a cantar, llega la alegría con el avance. En la fiesta vamos a bailar, juntos celebramos la libertad, en la fiesta vamos a cantar, llega la alegría con el avance. En la fiesta vamos a bailar, juntos celebramos la libertad, en la fiesta vamos a cantar, llega la alegría con el avance.